¡Mira, córrenle! ¡Están escapando! ¡Uy, ya me dio frío! ¡No, se van a mojar, mejor no! ¡Se ha blotado, güicho! ¡Eston, ponte dos guaraches! ¡Ven, para quitártelo y ya lo vas a meter otra vez, Spike! ¡Se le atora el hielo seco en los colmillos! ¡Ah, pero está el hielo seco! ¡Sí! O sea, el hielo seco del resto, los platos, los va a hacer... ¡A la madre! ¡No, mamá! ¡Sí, hijo! ¡Está cagando! ¡Sí! ¡Tráeme las copas junto a la basura que está sacando, Spike! ¡Ahí déjala, ahí déjala! ¡Ahorita ya la barra, Spike! ¡Ay! ¡Qué madre! ¡No, espérate! ¡Dame las copas! Gracias por ver el video.